Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El lunes estamos presentando un programa, el cual se denomina Tierra se acerca a vos. Este programa es, bueno, dentro del contexto general de trabajo que se está llevando a cabo en todos los ámbitos de los organismos provinciales, de poder acercarnos a la comunidad, acercarnos a la gente, y nosotros lo que estamos lanzando es este programita, como te decía, en la localidad de Comayo, el día lunes, vamos a estar trabajando lunes y martes y atendiendo a la gente de la zona, más que nada de la zona rural, con la idea de que se acerquen, hagan consultas, podamos entregar documentación, documentación que a su vez le sirve a la gente para poder llevar un trámite adelante, por ejemplo, la tramitación del boleto de marca, de señal, y esto lo vamos a estar replicando en otras localidades en lo que queda de este año y seguramente el año que viene y sucesivamente. Como te decía, la idea es poder replicarlo, por ejemplo, el mes de septiembre, hacerlo en la localidad de Jacoasi, y estamos armando la agenda para el resto de las localidades, por lo menos para este año. Siempre hacemos un llamado previo para que la gente, con la complejidad que tiene el tema de tierras, la gente se acerque a la localidad y con eso tenga una preinscripción, así nosotros llevamos un poco la documentación al lugar para que podamos atenderlos de forma eficiente. Por ejemplo, para el día lunes ya tenemos más de 60 inscriptos en la localidad, así que para una localidad como a yo creo que es bastante importante el número de gente que se va a acercar. Es el compromiso que tenemos de acercarnos a la comunidad, de que la gente pueda tener acceso a los organismos y a los funcionarios en sus ciudades y poder evacuar las dudas que tengan, poder acompañarlos en los trámites que tengan que hacer. Y es el pedido que nos viene haciendo el gobernador a todos los funcionarios. La importancia de contratar servicios habilitados es que estos servicios suelen estar publicados en páginas oficiales. Entonces, siempre nuestra recomendación es que a la hora de reservar, antes de hacer una reserva o un depósito efectivo, los turistas puedan chequear que esos servicios están habilitados. En las páginas de turismo de los municipios, en la página de turismo de la provincia. Y también nosotros recomendamos hacer lo que se llama el doble chequeo, que es además participar o tratar de investigar en las redes comentarios sobre ese establecimiento o sobre esa agencia de viajes o sobre ese prestador, porque eso da también la pauta de que es real esa publicación que estamos viendo. En el portal de Argentina GOVAR hay un apartado para poder hacer las denuncias. También en Río Negro, en el Ministerio Público Fiscal, uno accede a la página web y inmediatamente se puede acceder al registro para poder hacer la denuncia. Y finalmente en las oficinas de defensa del consumidor. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para hablar y convocar a los prestadores de turismo de Río Negro, tanto alojamiento como gastronomía, como excursiones, como agencias de viajes y transporte, a que verifiquen y chequeen sus propios portales, web, sus publicaciones, sus redes, para ir verificando que no haya alguien que esté intentando duplicar esa información con el objetivo de estafar a los clientes. ¡Gracias!